Que las decoré con una pátina y eso que ustedes ven en relieve es corcho. No parece, pero bueno, es un relieve importante porque le da gran altura y queda muy decorativo y no hay que saber pintar ni hacer mucha cosa porque realmente es sencillo. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Buenísimo está, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, no parece corcho cuando está pintado. No, es como que queda rústico y mi mamá me decía, hasta puede llegar a parecer como mármol por el aspecto rústico que le da. Sí, además es un material fácil de cortar, de trabajar, que no es madera. Que no es madera y es muy fácil. Bueno, vamos a ver. Son placas de corcho, quiero que la vean. Son finitas, Vivi, mirá, son como de uno o dos milímetros, bien finitas. Y lo que yo hice fue un diseño de hojas. Entonces, simplemente las dibujé y con una tijera de buen filo lo que tiene que quedar es el bordecito bien prolijo. Eso es fundamental. Nada más tener en cuenta eso, que el borde, o sea, que la tijera tenga filo para que el borde nos quede bien, bien, bien... Claro, al ser el corcho finito no hay problema en cortarlo con tijera, ningún inconveniente. No, ningún inconveniente. Una vez que tienen todas las hojitas cortadas o el diseño que ustedes elijan, yo en este caso elegí hojas, vamos a utilizar cemento de doble contacto. Entonces, lo que hago es, con una espátula, poner bastante cantidad, fíjense, humecto bien, bien, bien con el cemento y las presento sobre el trabajo. Entonces, al tener bastante cantidad, ya se me imprime en la otra parte. Lo dejo orear, saben que el cemento lo tienen que dejar orear por lo menos, viste, cinco minutos, una cosa así. Sí, hasta que no está pegajoso. Hasta que no está pegajoso, exactamente. Y ahí ya se pegan bárbaro, tienen una adherencia perfecta. Inclusive algunas, te digo, quedan lindas que sobresalgan ahí. Ah, la superficie, mirá. De la superficie, entonces después con una trincheta las cortan bien al borde. Una vez que tienen listo todo esto, vamos a pasar a una caja, mirá, lo voy a apoyar acá. Ah, bárbaro. Acá tengo lugar. No se lo iba a poner de aquel lado. No, bárbaro. Entonces, después que pegaron todas las hojas, le dan dos manos de acrílico color blanco o de látex y una mano de acrílico, no, acrílico no, de barniz mate. Porque viste que ahora le vamos a hacer una pátina y el barniz mate es como que ya no hace porosa la superficie. Claro, lo impermeabiliza bien. Lo impermeabiliza y podés pasar bien la pátina. Entonces, con colores acrílicos, tienen que hacer así la pátina. Ponen el color acrílico y agregan bastante agua en la paleta. Entonces, con una pinceleta, yo voy a armar un verde, un poco seco, con verde, un poco de marrón, bien, bien aguado. Si tienen miedo, pueden hasta llegar a poner un poco de glaseador para que el color se mantenga aún más húmedo, ¿viste? Y más translúcido. Y más translúcido. Entonces, quiero que lo vean. Ponemos bien, bien, bien cargado para que entre en el bajo relieve, o sea, sobre la madera. Y una vez que pasan sobre todo, estoy utilizando una pinceleta de pelo. Fíjate qué lindo color que se armó. Bárbaro, me encanta ese verde seco. Verde seco. Con un trapo, retiran. Y por último, con un pincel, hay que retirar bien, ¿ves? Sobre la hoja, para que la hoja quede bien clara y el fondo quede bien oscuro. Pero así todo se nota una texturita en la hoja, ¿eh? Muy linda, realmente. El último detalle es con un pincel redondo, si se animan y tienen un poco de mano, es delinear un poco las hojas para que terminen de despegarse el fondo. Buenísimo. Me pareció realmente un trabajito para que todas las que nunca hicieron nada se larguen. ¿Ves? Ahí están terminadas. Acá están terminadas con unas pequeñas sombritas, pero muy, muy bueno. Simple y decorativo. Y decorativo al máximo. Hasta para puertas de muebles o cajoneras. No, ya después uno puede aplicarlo en distintas cosas. ¿Qué te parece si te quedás? Nos vemos.